Tu eres general, mata más que en color cutie Te pillamos en la calle, mi bestia te por el cutie Me conoces, soy la bestia del rapeo Si eso dio, lo mío suena cabrón Lo tuyo suena muy feo Quítense, mejor el contabente largo Ustedes se apagan cuando con mi combo salgo JC y raperitos son tremendos puerquitos Tus canciones explotan oído, eso es un delito ¿Qué carajo los apoyas? Cantan como que muy mierda Se quedaron metidos en un juego Linsic y Cerda Salieron pa' la calle, di que van a explotar Blan, blan de rodillas y se ponen a tragar Blan, blan de qué Si nunca has visto una corta Leonid con el G-Record pa' matarlo se reporta Le meto bien cabrón Se lo tierro a tu como entero A tu gata le doy leche y me guillo de lechera Estamos nosotros el trío más cabrón CJ es baile Y Leonid el campeón Pero mientras con esta mi verso termino Los dejo con CJ que ya viene en camino Conozcan al nuevo novato, su nombre es CJ Todas mis canciones se las piden a los DJs Pregúntale a tu gata, ya me hizo un DJ Estoy esperando el día que me pillen Ustedes hablan mucho pero nunca hacen nada Dale cabrón, salgan de su cuento de hadas De cuantos he matado, papi ya perdí la cuenta JC tiene flow, pero de cenicienta Salen en sus videos y solamente aplauden JC y el raperito son un fucking frow De los rompecorazones, tienen caja en los calzones En la boca tienen temen y en el culo unos condones Andamos ready, palma de anteo Esta noche te lo juro que tú vas a estar muerta Andamos ready, palma de anteo Esta noche te lo juro que tú vas a estar muerta Mira donde me te comí como yo a ti desploto Cuando lleguemos al bloque no haga que te toque Mira chamaquito, yo soy el mata raperito Yo a ti te parto un pedacito Yo te parto un pedacito y tú lo sabes bien Tú me tienes miedo y tu combo también Yo soy tu capitán Cuando te saque la pistola te voy a matar Te parto un pedacito y tú lo sabes bien Tú me tienes miedo y tu combo también Tú me tienes miedo y tu combo también Tú me tienes miedo y tu combo también Andamos ready, palma de anteo Esta noche te lo juro que tú vas a estar muerta Andamos ready, palma de anteo Y esta noche te lo juro que tú vas a estar muerta Tu suenas en todas las esquinas De Norte Carolina Si es verdad, en todas las esquinas de tu casa Solambón Copión Mira, si de verdad eres tan duro ¿Por qué carajos tienes pistas piratías, cabrón? ¿Por qué? Olvídate, yo me quito Sigue sonando en todas las esquinas de tu casa, dale Y mataste a una de 40, ¿verdad? Tú tienes 18 Yo tengo 19 y te maté a tizo, cabrón ¿Oíste? Y mira, y ahora pregunta quién ganó la tirajera para que veas Solambón Espérate, espérate, Leonil Vamos a preguntarle a la vecina quién ganó Ganó LG Records Mataron a JC Pendejo Te falta mucho Ay, y al raperito también Mira, tú me sabes quiénes somos, papi CJ Leonil y Spidey aquí Tú hablas tanta, tanta mierda Que no eres na' Usa mucho efecto en tu música Hablas de bling bling y tú no tienes na' Ey, tú me sabes ¿Quién te mató?